En este operativo dirigido por Policía Nacional Civil, se detuvo a dos vehículos, una Range Rover, placas particulares 794DWD y la camioneta Toyota Land Cruiser, placas P794DLV, ambas de color negro. Esta última Land Cruiser es una camioneta blindada y en su interior se transportaban seis miembros de la Guardia del Sistema Penitenciario, dos pilotos particulares que no forman parte del sistema, estas dos camionetas no forman parte del sistema tampoco y en su interior se movilizaba el señor Bayron Lima Oliva, que está privado de libertad en pavoncito y se han incautado dos pistolas calibres 25 y 22. Estas pistolas no aparecen ningún tipo de registro, ni aparece la acreditación de una licencia que autorice su tenencia, mucho menos su portación. Al requerir información sobre su salida, resulta que la explicación fue un procedimiento de solicitud para visitar al médico. Resulta que entonces la salida es antes de la hora y el momento en que estaban retornando era aproximadamente las 17.15 horas, absolutamente fuera del horario que estaba establecido en los documentos que podrían acreditar un proceso interno. Esto es una situación administrativa absolutamente anómala. A mis espaldas como ministro de Gobernación se han llevado a cabo una serie de decisiones que son irregulares, que son anómalas, que me aseguran que lo que hay es un descontrol y como consecuencia he tomado la decisión administrativa de destituir al director general del sistema penitenciario, el licenciado Luis González Pérez. También está decidida la destitución del director del centro de detención Pavoncito.